La Asociación de Mujeres de Santiago ha sido declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior. Se trata de un reconocimiento a la incansable labor que desarrollan desde hace más de dos décadas en favor de los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, en favor de la igualdad y de la lucha contra la pobreza en Utrera. Hoy hemos entrevistado a su coordinadora, Inma Aguilar, que ha estado por aquí para contarnos el calado que tiene este certificado. Para empresas, para aquellas empresas que quisieran colaborar con nosotros, además de decir que colabora prestigiosamente con una entidad que tiene la utilidad pública, también tiene excesiones de Hacienda, porque todo esto le va a repercutir a la hora de hacer sus declaraciones y demás, en el momento en el que nos haga un donativo. Claro, nosotros digamos que la entidad lleva, va marcada tres acciones diferentes. Una que es el empleo, infancia y familia, y una tercera parte que es la implicación social. Pues el empleo siempre con el servicio de acompañamiento a la búsqueda de empleo, que este año además se ha venido ampliado por los integrales, el programa, el proyecto integrales de la Junta de Andalucía. Entonces esto nos va a abrir un campo mucho más arduo a la hora de insertar a personas de Utrera.